Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de la renga en pie, pero les quiero aclarar de que no pude sacar bien el rasgueo, no me sale, me sale bastante bien. Ustedes saben igual, los que conocen el canal, que yo no explico los rasgueos porque salen del ritmo de cada uno, como en este caso, esta es una fiel prueba de que depende de cada uno porque yo no lo toco como hechizo, pero sin embargo sale el rasgueo. Le digo porque por ahí algunos dicen, rasgueo no es así, pero bueno, esta es mi manera de tocarlo, lo importante es que te paso los acordes y vos después rasguealo como quieras. Otra cosa que quiero aclarar que es un tema que no escucho hace muchísimos años, yo soy de la época de la renga, yo estos temas los escuchaba cuando salió el disco originalmente y los dejé de escuchar, después no me acuerdo la letra y es un tema que es todo igual, tiene unos acordes para la estrofa, otros acordes para el estribillo y los mismos acordes se repiten después todo el tiempo, también para el punteo, va sobre los mismos acordes, entonces yo voy a hacer bien cortito una vuelta del estribillo, una vuelta de la estrofa, para que vean como es, y bueno, la cosa vendría a ser así. ¿Cómo era? Ah, ahí va. Ahí, ahí va. Ahí, ahí, ahí va. Aquí, ahí va. La, 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 la... ¿Eh? Y bueno gente, es así todo el tiempo. Bueno, te pasan los acordes. Vamos a empezar con este acorde, no sé cómo se llaman los acordes, que vamos a hacer un mi menor vendría a ser. Tercera, perdón, cuarta y quinta cuerdas en el segundo traste, sexta cuerda al aire. ¿Eh? En el caso de este mi, podés con la parte de atrás de este dedo o con este dedo apoyarlo ahí en la tercera, para que en el rasgueo si se te escapa pegarle a la tercera, segunda y primera, que no suenen. ¿Eh? Porque solo tienen que sonar las tres de arriba. ¿Ve que yo le pego a todas las cuerdas y las de abajo no suenan? Solo suenan las de arriba. ¿Eh? Después vamos a hacer este acorde que es un do con sol vendría a ser. Cuarta cuerda ahí, quinta ahí, sexta ahí y lo mismo que antes. No tienen que sonar las cuerdas de abajo que apoyo este dedo ahí atrás. ¿Eh? Para que no suene esto. ¿Eh? Entonces... ¿Eh? El acorde que sigue es este, que no sé cómo se llama. Quinta cuerda en el cuarto traste y cuarta y sexta en el quinto traste. También no tienen que sonar las cuerdas de abajo. ¿Ahí? Estoy... Podés apoyar la parte de atrás de este dedo en la tercera para que no suene. ¿Eh? Y el acorde que sigue es igual que el que habíamos hecho acá, el do con el sol, pero en este traste. ¿Eh? Cuarta cuerda ahí, quinta y sexta ahí. También no tienen que sonar las de abajo. Yo apoyo la parte de atrás de este dedo para que no suene, sobre todo, la tercera. ¿Eh? En el rasgueo tenés que tratar de golpear solo las tres de arriba, pero se te va a escapar pegarle a la tercera. Por eso es importante mutear la tercera. ¿Eh? La segunda y la primera también, pero la tercera es más importante, porque en el rasgueo la segunda y la primera podés evitar pegarle, pero la tercera por ahí no. ¿Eh? Entonces esa parte vendría a ser... Ah, esa parte va muteada, haciendo palm mute, le dicen en inglés, qué cheto que soy. Con la parte esta de la mano la apoyás apenas, acá cerca del puente de la guitarra, apoyás ahí la palma de la mano para apagar el sonido, para darle este efecto. Bueno, y después la otra parte es un sol, cejilla en el tercer traste, tercera ahí, cuarta y quinta ahí. ¿Eh? Y ahí son todos golpes para abajo. ¿Cuántas veces? Ahí hacemos un mi menor, ¿eh? Ya expliqué cómo era. Volvemos al sol. Ahora un la, que es igual que el sol, pero en este traste. Ahora un re, que lo vamos a hacer con la cejilla acá en el quinto traste sin pisar la sexta cuerda. Y con la parte esta del dedo pisamos la segunda, tercera y cuarta. Ahí. También lo podés hacer con estos dedos, segunda, tercera y cuarta cuerda ahí. ¿Eh? Después de ese acorde vamos a hacer un si, que es la cejilla en el séptimo traste, la tercera ahí, cuarta y quinta ahí. ¿Eh? Esa parte vendría a ser... Mira el ritmo. Y bueno, ya me tienen podrido que les explique los rasguidos, che. Eh, nos vemos en la próxima.